Dalma Rosa Arias, directora distrital de Paya, indicó que se han enfocado en la construcción de aceras y contenes en diferentes sectores, con recursos dados desde el gobierno central y del presupuesto participativo del presente año. Señala Arias que no han podido penetrar al sector Los Quemados, donde se está efectuando el levantamiento para la primera etapa de asfaltado. Hay una compañía que está terminando con la colocación de nuevos acueductos, la distribución del sistema, las tuberías, estamos esperando que terminen para llegar allá a lo que es el asfaltado. Y en gran medida todo lo que le hicimos con TENE, también le vamos a colocar asfalto, un asfalto gestionado desde septiembre del año 2020. Gracias a Dios ya llegó, estamos trabajando en eso. Según informa la directora distrital, también fue intervenido el centro comunal Paya. Asimismo pidió excusa a cada ciudadano del distrito por la falta de iluminación en la zona, al momento que comentó que se está implementando un plan para la colocación de lámparas LED. Porque nos vamos a embarcar en un proyecto que se llama Alumbrado Inteligente, el primero en el Caribe, y donde se van a colocar lámparas LED de bajo consumo, que va a ser en beneficio de toda la población.